Hola, saludos. Soy Liz Castillo, cantante y compositora cubana. Y quiero felicitar en su aniversario número 16 a Radio S.Com Online, que está de aniversario. Así que nada, no te lo pierdas y quédate bien pegadito para que sigas disfrutando de la buena música de Radio S.Com Online. Yo soy Liz Castillo y te invito a seguir mis redes sociales para que estés al tanto de la nueva música que casi voy a estar estrenando ya para todos ustedes. ¡Nos vemos! ¡Muchas felicidades!